Y obviamente despedimos con este señorón un ejemplo de éxito con una canción que se inspiró en Miguel Rodarte y en Pepe Zavala que se llama Borracho de Cochera. Solamente así, así fue. ¡El fantasma! Gracias, Rosita. ¡Aquí es tú! ¡Nada! ¡Échale, muchachos! ¡Nada! ¡Échale, muchachos! No vale nada, en un ratito la pierdes O en cualquier tonto te abraza, todo por unos billetes Cuídate de los tacuaches, aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con qué defenderme Nada más se ocupan vos, para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie Yo no siento un tacho de cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre El picote es para viejas Y el dinero no es para todos La amistad sin intereses, la respeto y la valoro Heredado a lo cabrón, y me sale por los poros Trucha que no anda muy mansito el toro No le jalo la pata, a que su mano me ha dado Hay que ser agradecido Con los que siempre ha jalado No es de hombres olvidar A que un día te hizo el paro Si alguien me ocupa, jalo con las cuatro Nada más se ocupan vos, para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie Un tacho de cocheras Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre ¡Vámonos! ¡El pantano!